PASOS Hoy en Sonora se gobierna de manera distinta. Se gobierna con la participación de la sociedad. El programa de participación social sonorense, PASOS, es un claro ejemplo. Hoy en Sonora se abre un mayor número de puertas a la cooperación ciudadana a través de un sencillo pero extenso proceso de consulta. PASOS camina por donde la sociedad quiere, por donde los ciudadanos de cualquier municipio deciden lo que hace falta y en dónde invertir recursos para mejorar su calidad de vida. PASOS camina por donde cada mujer, cada hombre y cada joven de Sonora diga que hay que caminar. PASOS es de todo y a todos nos corresponde aportar nuestro granito de arena en el desarrollo de nuestro estado. Por eso, PASOS también significa abuelos trabajando. Hoy, un gran número de personas de la tercera edad forman parte de abuelos trabajando. Son ellos los que con su entusiasmo y energía siguen construyendo el Sonora de nuestros días. Siguen siendo un ejemplo para estas y las futuras generaciones. Mejor estar aquí con el controlito, acá para allá y para acá y luego peleando con la señora, pues no. Dije, mejor me voy abajo de un árbol, allá agarro chamba y me divierto. Y eso porque yo lo vi en el periódico, salió en el anuncio, en los económicos. Y yo lo leí y fui y se me dio, gracias a Dios. Pues es una etapa más de la vida, ¿no? Una etapa bastante importante donde podemos compartir desde vivencias pasadas hasta metas y objetivos que tenemos para los años que nos restan. Tenemos, los abuelos no nada más tenemos guardados medicinas sobre el buro, los abuelos tenemos guardados experiencias, tenemos guardados madurez, tenemos guardados conocimientos. Y aquí pues invitaríamos a la comunidad a que recuerden eso, que es muy importante. Pues mira, para mí es estar en actividad constante, es ampliar mis conocimientos, los conocimientos que yo obtuve cuando era joven y los que he adquirido ahí también me han actualizado y he enriquecido un poco lo que yo anteriormente he ejercido. Entonces, me siento muy satisfecha, verdaderamente a esta edad es difícil encontrar una satisfacción igual. Abuelos trabajando en cuestión personal es algo fabuloso, es una oportunidad que yo le aplaudo al señor gobernador porque necesitábamos esto, necesitábamos porque la gente, no porque estemos de la tercera edad, no queremos estar acorde a lo de la juventud. Tenemos que estar también porque tenemos nietos que, para que no, para ubicarnos con ellos, porque luego empiezan con que, uy mi abuela no está en onda, no, 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 no. Ya tengo un año, dos meses, ya estoy ahorita en la clase de powerpoint y estoy encantada y mis hijos me dicen, tenemos una mamá cibernética, me dicen mis hijos y mis nietos. Y se siente muy orgullosa. Y muy orgullosa me siento. Yo creo que el programa, lo más importante que tiene, con todo y que sea muchas cosas muy padres, muy suaves, es el ejemplo. El ejemplo que nos están dando de que la vida es intensa hasta el último, que no tiene por qué uno quedarse y que vale la pena el esfuerzo. Si en un principio existían dudas sobre la participación de los adultos mayores, hoy se demuestra que la organización Abuelos Trabajando es un ejemplo de energía, de compromiso, de participación ciudadana. Nuestros Abuelos Trabajando son personas con un amplio sentido de la responsabilidad, empeñados en construir cada día un mejor sonoro. A todos ellos, a todos los prófugos del asilo, muchas gracias.